Claude es un oso polar que acaba de llegar al lugar de los osos Hampton. Es lindo, tierno y curioso de las cosas que pasan a su alrededor. ¿Qué están haciendo? Acompáñalo a jugar, a pensar y a aprender en un programa muy divertido. ¡Excelente idea! Pero este es mi programa favorito. Diversión con Claude. Todos los días, solo en el 3, 2, 1, SUMU.